hola bendiciones bienvenidos a salud book su canal de salud hoy vamos a estar hablando de un tipo de ajo bastante interesante y se trata sobre el ajo japonés ya hemos hablado anteriormente en el canal sobre este ajo pero como tiene tantas propiedades queremos seguir compartiéndote más beneficios que posee este potente bulbo si el vídeo te interesa te invito a que te quedes hasta el final pero si aún no te has suscrito te puedes suscribir es totalmente gratis no olvides encender la campana de notificaciones para que sepas que hay un nuevo vídeo si el vídeo te gusta que yo sé que te va a encantar deja tu like comparte y comenta claro que sí todo lo que tú quieras entonces quédate hasta el final el ajo japonés es muy utilizado en recetas de la cocina asiática y altamente valorado en la medicina tradicional el ajo japonés es un digno representante de toda su familia sabías que a pesar del nombre esta no es una variedad de ajo japonesa es bastante curiosa entonces cómo es el ajo japonés contrario a lo que muchos podrían pensar el popular ajo japonés no es un ajo específico de japón sino una variedad de ajo norteamericano se dice que el origen de este nombre está vinculado a la primera persona que lo cultivó un agricultor japonés residente en el estado de washington esta variedad tiene un aspecto muy particular aquí te vamos a listar algunas de sus principales características bulbos de gran tamaño pudiendo alcanzar un tamaño similar al ajo elefante posee sólo 5 a 7 dientes de ajo grandes por bulbo piel de color amarillento casi tostado el sabor es picante agradable no muy fuerte entonces propiedades y beneficios saludables para qué sirve el ajo japonesa se le atribuyen prácticamente los mismos beneficios saludables que a otras variedades de ajo es un vegetal rico en nutrientes esenciales como vitamina c vitamina b6 calcio fósforo manganeso y compuesto órganos sulfurados con acción antiinflamatoria y antioxidante cuando de poder medicinar se trata no hay grandes diferencias entre el ajo japonés y el ajo común o el ajo regular en general el ajo japonés exhibe propiedades anticancerígenas anti hiperpensivas antioxidantes antimicrobianas desintoxicantes antirreumáticas inmunostimulantes circulatorias adelgazantes anticoagulantes teniendo en cuenta los principales hallazgos de la ciencia y de la medicina natural alternativa se cree que el consumo regular de ajo japonés es bueno para número 1 reducir el riesgo de desarrollar cáncer diferentes estudios y ensayos han informado que los compuestos bioactivos del ajo japonés pueden ayudar a prevenir y combatir varios tipos de cáncer como el cáncer de mamas de estómago colon vejiga y piel se ha observado que tiene cierta capacidad para bloquear la producción de nitrosaminas un tipo de agente cancerígeno ampliamente estudiados a nivel mundial número 2 combatir la hipertensión arterial y proteger la salud cardíaca uno de los beneficios más conocidos del ajo japonés es su poder para regular los niveles de presión arterial de ahí que ayude a combatir la hipertensión teniendo en cuenta que los altos niveles de presión son un factor de riesgo significativo para la enfermedad cardíaca consumir ajo japonés ayuda a reducir el riesgo de sufrir ataques cardíacos derrames cerebrales e insuficiencia cardíaca otro factor que contribuye a esta acción cardioprotectora es su capacidad para prevenir la formación de coágulos mejorar la circulación sanguínea proteger la salud de los vasos sanguíneos y reducir la acumulación de placa en las arterias número 3 fortalecer la función del sistema inmune y prevenir infecciones comunes gracias a su alto contenido de nutrientes especialmente la vitamina c y otros compuestos antioxidantes como es la alicina el ajo japonés puede ayudarte a fortalecer tu sistema inmunológico en adición favorece la eliminación de un mayor número de toxinas y ayuda a neutralizar todo tipo de gérmenes incluyendo hongos virus y bacterias según numerosos testimonios comer ajo crudo de forma regular y usarlo como ingrediente en remedios caseros ayuda a prevenir la gripe el resfriados y las infecciones por hongos número 4 proteger la salud y buen funcionamiento del sistema urinario las propiedades del ajo también parecen ser beneficiosas para prevenir algunos problemas de la vejiga y tratar infecciones urinarias se ha observado que los extractos de ajo pueden ayudar a combatir cepas de bacterias resistentes a los antibióticos un remedio casero popular para eliminar una de las bacterias de las vías urinarias consiste en tomar uno o dos dientes de ajo japonés combinado con un jugo de limón fresco número 5 estimular la función del hígado diferentes investigaciones han observado que gracias a su efecto antioxidante la combinación de compuesto en el ajo ayuda a combatir ciertos casos de daño hepático aquí se incluyen la enfermedad hepática alcohólica y la enfermedad del hígado graso no alcohólico número 6 fortalecer una mejor apariencia de la piel el consumo diario de este ajo también puede traer excelentes beneficios para la salud de la piel no sólo sirve para nutrir frenar el daño causado por los radicales libres y reducir manchas sino también para combatir las causas del acné desde dentro además es un ingrediente común en remedios y preparaciones tópicas para el tratamiento de otras condiciones de la piel por ejemplo la psoriasis la alopecia areata las infecciones fúngicas las cicatrices etcétera número 7 disminuir las varices o venas varicosas el ajo es un bulbo rico en flavonoides compuestos antioxidantes que han sido vinculados con un menor riesgo de varices se dice que tomar una infusión de agua con ajo japonés en ayunas ayuda a reducir la inflamación estimular la circulación de la sangre evitar los coápulos y reducir la cantidad de venas varicosas número 8 promover la pérdida de peso existe cierta evidencia de que cuando se combina un estilo de vida saludable el consumo de ajo puede ser útil para favorecer una mayor quema de grasa estimular el metabolismo reducir los niveles de colesterol y adelgazar de forma más eficiente número 9 combatir la inflamación y aliviar los dolores de cabeza algunas personas aseguran que el consumo regular de ajo japonés los ayuda a calmar el dolor de cabeza se cree que este efecto se deba a sus propiedades antiinflamatorias y circulatorias lo que favorece un mayor flujo de oxígeno y sangre hacia esa zona asimismo parece ser un buen aliado para aliviar el insomnio y la fatiga nota se advierte que el consumo de ajo y cebolla crudas parece actuar como un desencadenante de la migraña en algunas personas así que hay que tenerlo en cuenta vamos también a darte un dato curioso el ajo japonés es una de las variedades de ajo más utilizadas como amuleto en muchas culturas está considerado como una forma de protección natural se cree que trae buena suerte armonía y paz que ustedes creen entonces cómo se toma el ajo japonés este ajo se puede consumir exactamente igual que el ajo regular siéntate libre de incluirlo en la mayoría de tus recetas dígase en aliños para carnes cremas pastas asados ensaladas salsas y sopas en todo lo que a ti se te ocurre en la cocina ahora bien si tu intención es obtener sus beneficios saludables existen otras formas de consumo a tener en cuenta la evidencia científica sugiere que la mejor manera de aprovechar las propiedades curativas del ajo es consumirlo crudo preferiblemente en ayunas dependiendo de tus preferencias puedes considerar las siguientes opciones tomar un diente de ajo japonés cortado en rebanadas preparar un jarabe inmunostimulante de ajo con miel elaborar diferentes aderezos usando el ajo japonés fresco y limón como base beber té de ajo en ayunas o leche con ajo para adelgazar eliminar toxinas controlar la glucosa en sangre y regular la presión arterial también otra opción sería infusionar ajo japonés finamente cortado en aceite de oliva para untar en tostadas de pan o rociar en ensaladas te presentamos diferentes opciones y ya tú vas a decidir cuarte con bien y mal como cualquier otro tipo de ajo el ajo japonés debe de ser previamente cortado o triturado antes de usar déjalo reposar durante 10 a 15 minutos para desencadenar una mayor producción de alicina nada muchísimas gracias por haber llegado a la parte final de este vídeo por favor déjanos en los comentarios que te pareció la información que te proporcionamos te animarías a consumir el ajo japonés o simplemente continuarías utilizando el ajo común está a tu disposición cuéntanos todo lo que tú quieras comparte este vídeo a un amigo familiar si tú crees que la información es súper útil además regálanos un like y a ti que aún no te has suscrito suscríbete es totalmente gratis no olvides encender la campana de notificaciones para que sepas cuando tenemos un nuevo vídeo muchísimas gracias bendiciones nos vemos en un próximo vídeo chao